Vale, gestión de usuarios. Vamos a ver brevemente el tema de la gestión de usuarios, vamos a comprender cuántos usuarios existen en el sistema y vamos a intentar ver un poquito el tema del sudo y del sudo tan famoso que estabais esperando. Vale, pues como Linux en multiusuario tenemos la gestión de los usuarios dentro del sistema Linux, es muy importante. Entonces, para que comprendamos en Linux cuántos tipos de usuarios nos podemos encontrar en un sistema de forma genérica, son tres perfiles. El primer perfil es el del usuario root, que es el superusuario, el administrador. Es la única cuenta de usuarios que tiene privilegios sobre todo el sistema, que puede contar con el acceso a todos los ficheros y directorios independientemente de propietarios y permisos. Además, administra las cuentas de usuarios, puede ejecutar un tarea de mantenimiento, detener el sistema, instalar software y tareas avanzadas de reconfiguración de kernel, compilar, instalar controladores, etc. El usuario root, digamos, es el superusuario, el que puede hacer todo en el sistema y es un usuario muy importante que hay que tener mucha seguridad en él. Después existe un perfil de usuarios especiales, que son también llamadas cuentas de sistema. Estas cuentas, pues, tienen privilegios destinados solamente para el servicio o el programa al que están asociados, es decir, yo tengo un servidor web y el servidor web me genera una cuenta de sistema que se llama Apache o 3w-data. Esa cuenta de sistema va a tener todos los privilegios para el servicio Apache, es decir, todo lo que esté relacionado con el arranque del servicio Apache, pues el bar 3w, el etc apache 2, el bar run apache, todo lo que se relaciona con el servicio web Apache, lo gestiona el usuario 3w-data, teniendo todos los permisos para este servicio. Entonces, estas cuentas de sistema normalmente no tienen contraseña debido a que no están pensadas para iniciar sesión en ellas. De hecho, no se puede iniciar sesión. Si yo intento cambiarme al usuario 3w-data, te va a decir el sistema que no, porque no tiene shell, no tiene una shell pensada para poder loguearse. Entonces, la creación o gestión de estas cuentas dependen del servicio, es decir, normalmente dependen del paquete que instala o desinstala el servicio. Si nosotros instalamos con Debian o con Ubuntu el paquete Apache 2, nos va a crear el usuario 3w-data y si lo desinstalamos, nos lo va a eliminar. Y después tenemos las cuentas de usuario normal, el perfil de usuario normal, que son las cuentas de usuarios personales, que son las cuentas que habitualmente tenemos todos. Cada usuario que tenemos dispone de un director de trabajo, que normalmente se genera en barrajón, como ya explicamos, y dentro de barrajón él tiene todos los privilegios, el usuario en cuestión tiene todos los privilegios. Entonces, como ya hemos visto en los procesos, Linux normalmente suele tender a tener sistema de identificación, un identificador por cada cosa que exista en el sistema, más que nada para poder organizar bien el trabajo. En el caso de los usuarios no es una excepción. Linux tiene un sistema de identificación de usuarios que se llama UID, identificación de usuarios. Y en los grupos tiene un identificador que se llama GID, que es identificador de grupo. El usuario root siempre tiene el UID 0 y el grupo root siempre tiene el GID 0. La gestión de cuentas de sistema, es decir, las cuentas de sistema que yo he dicho, pues las de Apache, Squid, otras cuentas también de sistema que se llaman Diamond, LP, Sync, Shutdown, todo esto son cuentas de sistema, se reserva unas identificaciones de usuario y de grupo que van del 1 al 100. Y después, finalmente, los UID de los usuarios normales comienzan, suelen comenzar, esto ya depende mucho de cada distribución también, sí que es verdad, pero suelen comenzar a partir del 500 en adelante. Eso se define, los valores de cuentas de root, cuentas de sistema y cuentas de usuarios se definen en el fichero etc.login.dev. Que normalmente no lo vais a tocar, pero bueno, para que sepáis que existe en este fichero, es donde se definen todo este tipo de cosas. Y nosotros hacemos, el ID del primer usuario que me ha dado en Ubuntu, en vez de ser 500, comienza por el 1000. Por eso os digo que depende mucho de la distribución, que no es siempre 500, que cada distribución tiene su identificador, que lo tiene aquí, en el etc.login.dev. Todos los usuarios del sistema, en un sistema Linux, guardan su definición de cuentas dentro de un fichero que está ubicado en etc, que se llama etc.passwd. El etc.passwd, vamos a echarle un vistazo, tiene una estructura bastante característica, vamos a fijarnos en una línea en concreto, tiene una estructura de diferentes columnas, en la cual cada columna se divide por el carácter dos puntos. Y cada campo determina, primero, el nombre del usuario, que es curso, la contraseña, que es una X, que ahora explicaremos por qué, el ID, el GID, que en este caso es 1000, un comentario, que es curso de iniciación a Linux, un comentario, el directorio de trabajo, el home del usuario y la shell que utiliza. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, las cuentas de sistema normalmente suelen tener estos, BIM falses. ¿Por qué? Como ya hemos explicado antes, no tienen contraseña y no tienen forma de loguear en el sistema. Para poder, esto es un pequeño truquito, para poder loguear una cuenta de sistema dentro del sistema, por si necesitamos hacer algún tipo de tarea, por ejemplo, con el usuario de 3WData, que hay un script que no funciona y demás, pues siempre se puede hacer una triquiñuela, que es modificar este último valor y poner BIM bash, establecerle una shell y luego nos podemos cambiar a ese usuario para realizar la prueba. Pero esto es de forma temporal para una pequeña triquiñuela que necesitemos hacer con una cuenta de sistema concreta, ¿vale? No se suele hacer mucho. Normalmente, la contraseña, antiguamente, se guardaba en el fichero ETCPASWD en este campo de forma encriptada. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, los permisos que tiene el ETCPASWD pues no son unos permisos muy restrictivos, es decir, debido a que cualquier persona podía hacer una lectura del ETCPASWD y aunque tuviera la contraseña en formato encriptado, los avances de los sistemas, pues ya sabéis que crearon programas de ataques de fuerza bruta, de desencriptación y demás, y consiguieron sacar de una forma muy sencilla las contraseñas de los usuarios. Entonces, para darle mayor seguridad a eso, se creó un nuevo fichero que se llama ETCSHADOW y este fichero, pues lo que hace es que aloja la contraseña del usuario en forma encriptada. El ETCSHADOW, vamos a ver que por sus características de permiso, pues ya no es tan fácil. Ya nadie el sistema puede leer este fichero, ¿vale? De hecho, si yo le intento hacer un CAD al Shadow, me va a decir que tururú. Y no me puedo meter en el grupo Shadow porque es un grupo especial de sistema y no me deja. Entonces, solamente el usuario root va a ser capaz de poder leer y escribir eso. El Shadow es bastante similar al PASWD, tiene sus diferentes campos separado por el carácter dos puntos. Y tiene otro tipo de información, pues relacionada ya con una administración avanzada de usuarios, como puede ser la caducidad de la cuenta, el número de cambios de contraseña en caducidad de días, etc. ¿Vale? No nos vamos a meter en el Shadow porque si no podríamos hablar un poquito más. Y bueno, vamos a ver el comando SU. Por fin, el comando SU, pues es el comando que se utiliza para cambiar de forma general de usuario, ¿vale? La aplicación, pues también, además de eso, nos permite ejecutar comandos con un usuario diferente al nuestro. Entonces, si escribimos solamente el comando SU, así, pues vamos a cambiar directamente al usuario root. ¿Vale? Como root no tiene contraseña, pues no puedo entrar. Entonces, una cosa muy importante siempre cuando utilicemos el SU es poner el guión intermedio, ¿vale? Un guión SU guión. ¿Vale? ¿Por qué hay que poner el guión? Pues es un importante elemento de seguridad debido a que si utilizamos el SU guión, el nuevo usuario o el comando que nosotros ejecutemos va a tomar las propias variables de entorno de ese nuevo usuario. El guión lo que hace es que crea una nueva shell. Es decir, nosotros estamos viendo los procesos, ¿vale? Como hemos visto los procesos, esto es para que entendáis el porqué el uso del guión. Vale, tenemos aquí dos bash, ¿vale? Vale, aquí tengo yo la otra bash, bash shell. Vale, vamos a fijarnos en este bash, ¿vale? Este bash que tenemos aquí. Ahora mismo yo soy el usuario curso. Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerle un power a root en un momento. ¿Vale? Para que veáis esto. Si hago un SU, ya soy root aquí. Y aquí lo que he hecho ha sido crear una shell nueva con el comando SU, ¿vale? SU y bash. Sin embargo, si yo hago un SU guión, vamos a ver cómo esto cambia realmente. Yo estoy en el mismo bash, solo que he cambiado de usuario creando una nueva interfaz de superusuario. Vamos a verlo un poquito más en profundidad. Dentro de la misma, el uso del guión lo que hace es que dentro de la misma shell vamos creando diferentes entornos de usuarios aislados. Y esto lo que va a hacer es que va a tomar las variables de entorno del propio usuario en el que estamos logueándonos nuevo. Es decir, lo que hace es que toma las variables de entorno del propio usuario. ¿Vale? Vamos a verlo... Ya me he colado. Ya me he colado. Vale. Llego un env y ahora mismo tengo una serie de variables de entorno que serían propias de la shell que estamos utilizando. El lenguaje... Bueno, tenemos aquí varias variables de entorno. Si yo hago un SU a secas y hago un env pues vamos a ver que el home pues ha cambiado. Esto también toma la variable de entorno. Vale, pues... Por lo que estoy comprobando es la única diferencia que hay es que... que realmente lo que hace es que con el subguión se ejecuta todo en la misma shell y la diferencia que es si no lo ejecutas con el guión lo que te hace es que te crea una shell nueva. Te crea un bash nuevo. Y eso pues sí puede ser motivo de... Porque claro, a ti no te interesa tener una shell nueva cuando cambias de superusuario. Te interesa siempre trabajar en tu misma shell. No en una shell diferente. Porque una shell diferente pues podría ser intervenida podrían pasar muchas cosas. O podría dar información a otra persona que esté en el sistema indicándote que has cambiado de usuario y que esta shell que a lo mejor estás teniendo pues podría ser que que la estemos utilizando. Bueno, el caso es que el comando su tiene un pequeño problema que es el siguiente. Cuando yo me quiero loguear y me quiero hacer root con su la curiosidad es que yo tengo que poner aquí la contraseña de root. Que esto es un problema porque claro, a día de hoy pues los keyloggers lo que son los famosos keyloggers son pequeños programas que se insertan en el equipo que te pueden leer las pulsaciones del teclado y te pueden extraer la contraseña. Entonces, pues podemos estar expensas de que cualquier keylogger nos robe la contraseña de root. ¿Cuál sería la forma ideal de hacer esto? Pues, normalmente el uso habitual de administración y según, digamos, el estándar de administración de Linux que la tónica que se ha hecho ahora es nosotros trabajamos en el día a día con usuarios normales de sistema y cuando tenemos que hacer tareas puntuales de superusuario pues, loguearnos como el superusuario realizarla y volver otra vez a ser el usuario habitual. Entonces, para eso se creó un comando que se llama sudo que es un comando de administración nuevo y está pensado precisamente para evitarnos el uso de su. Entonces, el sudo tiene tiene dos tiene un fichero y tiene un comando, ¿vale? sudo, además de permitirnos elevar privilegios y convertirnos en root nos eleva privilegios para un usuario también y también para una acción concreta es decir, que nosotros podríamos tener dentro del comando sudo la elevación de privilegios de un usuario concreto pero solamente para la ejecución de un comando concreto y eso nos viene bastante bien o la ejecución o la elevación de permisos de un grupo también para un comando concreto y todo usuario que esté ahí pues podría hacer el sudo como está metido dentro del grupo solo puede ejecutar ese comando concreto. Eso está bastante bien porque porque claro si nosotros había una pregunta que era bueno, si yo pongo sudo y pongo mi contraseña usuario ya me puedo hacer cualquier cosa como un root pues no tenemos el fichero etc.sudoers que es el que nos va a limitar qué cosas podemos hacer como root y qué cosas no ¿vale? Entonces para poder ver el contenido del fichero etc.sudoers existe un comando que se llama bisudo bisudo que solamente lo permite se permite hacer como root ¿vale? por regla general cuando se instala Ubuntu el usuario curso tiene ya acceso con el bisudo vamos a verlo y vamos a verlo aquí abajo aquí tenemos al usuario donde está el usuario curso no aparece el usuario curso aquí bueno, bueno pues aquí debería estar el usuario curso no sé por qué está cogiendo vale pues lo tendrá lo tendrá almacenado en otro lado Ubuntu no sé exactamente por qué el usuario está puesto aquí bueno el caso que nosotros tenemos aquí en este fichero tenemos varios campos por cada usuario o por cada grupo tenemos varios campos tenemos los campos de de qué es lo que pueden hacer el usuario en cuestión y después los la directiva de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no aquí realmente está puesto todo all es decir si yo pongo aquí un usuario le pongo esta cadena de privilegios all igual a all dos puntos all all pues nos va a permitir que ese usuario pueda hacer cualquier cosa pero nosotros podemos poner un usuario concreto y le podemos decir all igual all no password esto sería para que el usuario pudiera hacer sudo sin necesidad de poner el password y dentro de eso pues lo único que puede hacer es ejecutar este comando vale entonces yo cuando me elevo privilegios de sudo con el usuario 3w-data lo único que voy a poder es reiniciar el servicio Apache 2 no voy a poder hacer otra cosa porque si intento hacer otra cosa pues me va a dar un problema me va a decir sudo que no tengo privilegios para poder hacer esto vale un ejemplo un poco tonto pero para que veáis que el sudo pues realmente tiene tiene esta estas modificaciones concretas vale para filtrar por tareas concretas del sudo si que es cierto que el usuario pues no lo he no lo he visto pero bueno la gran diferencia ya para responder una una pregunta que estaba esa la gran diferencia entre sudo y sudo realmente la primera es que nos ahorramos poner el password de root y la segunda es que tenemos un mejor control de que usuarios pueden hacer que cosas como root es decir filtramos un poco lo que sería el uso del superusuario para tareas concretas vale gracias a este fichero que nos permite hacer una criba de que es lo que podemos hacer con el superusuario y que es lo que no vale gracias a este fichero gracias a este fichero